Hola, ¿cómo están? Soy José Carlos García, director del cortometraje Nina, realizado en 2019 y estrenado a nivel mundial en el Shorts México en 2020, ahora en el FECIT, nuevamente en Perú, a disposición de todos, así que esperamos que lo disfruten mucho. Es un cortometraje que trata sobre la violencia contra la mujer y las minorías y que llama a la reflexión para poder pensar un poco en estos temas que a nadie son realmente ajenos y que tenemos la tarea de visibilizar los que hacemos cine y los que nos dedicamos al arte. Del 11 al 17 de octubre va a estar en FECIT.PE, en la web del festival, estamos muy agradecidos y muy contentos de que se esté pasando en el Festival de Cine de Trujillo, donde ya estuvo otra película nuestra llamada Identidad, así que les deseamos lo mejor en esta edición y que disfruten del cortometraje. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!